¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial de enseñarte. Pues bien, los materiales que vamos a utilizar son como formato cartulina negra, pincel redondo, un pincel de cerdadura, un pincel plano, paleta desechable y colores acrílicos blanco, amarillo, azul, acrílicos de color magia, rojo y naranja. Pues bien, vamos a empezar. Muy bien, tenemos un lápiz blanco y vamos a hacer lo primero un diagrama. Muy bien, miren, al tamaño que le vamos a dar a nuestras margaritas. Pues bien, voy a hacer algo tan sencillo que es hacer el color oscuro, mucho azul y hago esta mezcla. Le falta un poco de rojo. Recuerden que estoy utilizando acrílicos de color magia. Un poco más de azul. El azul predomina para ser la base de nuestras margaritas. Muy bien, lo más oscuro posible. Ustedes mismos le dan la tonalidad que ustedes quieran. Miren lo que hago. Una mancha, una mancha. Muy bien, ya tienen la mancha. Si ven que se les dificulta un poquito, ¿cómo van a hacer? El centro es muy sencillo. Dejamos, dejamos en el centro, hacemos esto, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí. Para hacer el diagrama. Yo lo vuelvo a repetir para que ustedes lo puedan mirar y les quede más fácil el aprendizaje. Entonces, miren, aquí, presiono, levanto, presiono, levanto, en cada cuadrante, presiono, levanto. Al otro lado, presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto, y presiono, levanto. Muy bien. Cuando ustedes ya tienen ahí, no se preocupen por esta parte del centro, miren. Lo voy a hacer de una vez. Hay que dejar secar muy bien. Muy bien. Limpio mi pincel antes de seguir con los otros. Le quito el exceso de color. Vuelvo otra vez al blanco y en medio, presiono, levanto, presiono, levanto, retiro el exceso de pintura siempre y colocamos, presiono, levanto, presiono, levanto, y hacia el otro lado. ¿Qué hacemos aquí? Que nos dé el color oscuro, nos permite darnos profundidad. Y esas margaritas quedan bellísimas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Mientras va secando, ya listo mi pincel plano, coloco mi amarillo, pleno, azul. Blanco, en el amarillo, y en el naranja, un poquito, en el verde, un poquito de naranja. Listo. Miren cómo son las hojas. Pongo el pincel perpendicular y hago este movimiento. Bien. Muy derecho, muy derecho, bajo, y muy derecho. Muy bien. La voy a hacer hacia el lado de acá. Bajo. Otra vez. Claro que lo voy a hacer otra vez. Miren. Paro, bajo, y otra vez. Qué fácil es hacer las margaritas. Esperamos que seque un poquito. Retiro. El color oscuro de mi pincel. Coloco más acrílico de color Maggi blanco. Cargo. Muy bien. Miren. Y lo que hago es resaltar, 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 más el color. Muy bien. Bueno, cuando ya está un poco más seco, colocamos un poco de amarillo. Un poco más seco, ponceado, un poquito de blanco, quitamos el exceso, un poquito de naranja. Muy bien. Voy a exagerar un poquito más en el blanco. Miren. Ahora, si usted quiere ser al gusto y utilizar un liner y hacer esto, cargamos mucha agua, descargamos, y ahí se me fue ahí una gota. No pasa nada. No pasa nada. Miren. No pasa nada. Como lo arreglo, yo quiero armar ese accidente, porque eso es un accidente feliz. Porque miren lo que voy a hacer. Se cayó la gota. Aquí está. Lo que hago es presiono. Levanto. No pasó absolutamente nada. ¿Qué hago con mi pincel punto tinta? Lo que hago es maquillarlas y sacarle un poquito de movimiento. Aquí me quedan más lindas. Y así te pueden sacar mucho, pero mucho provecho a un escuela enseñar. Porque aquí lo que queremos es que usted aprenda paso a paso. Vamos a colocarle ponciadito con el pincel, sobre todo, donde yo quiero que se vea como el semillerito del polen. Miren que esto es fácil, disfrútenlo, y háganlo como yo lo estoy haciendo. Ahí le van dando maquillaje, los suavizan. Muy bien. Cuando, para que no nos queden tan marcados, limpiamos nuestro pincel, cargamos de blanco, y lo que hacemos es presiona y hacia adentro. Presiona y hacia adentro, presiona y hacia adentro, presiona y hacia adentro. Y a medida que le vayan dando más con el color blanco y el movimiento del pincel, ellas quedan más lindas. Presiona y hacia adentro, presiona y hacia adentro, presiona y hacia adentro, presiona y hacia adentro. Lo que hacemos es suavizar. Retocamos. Se dieron cuenta que es muy fácil, pero muy fácil. Bueno, los espero mañana en otro tutorial de enseñarte su espacio para que usted pueda aprender paso a paso. Los quiero mucho. Los espero mañana. Chao, chao.